Saludos a todos, yo soy Calle y estamos con The Witcher 3 World Hunt y continuamos con las aventuras de Geralt en el segundo DLC de Broken Wine Y aquí la gente no para de gritar y molestar Y bueno, vamos hoy a jugar el torneito de Wink que teníamos previo pendiente, que ya lo estamos dejando muy atrasado Y luego iremos a hablar con Matilde y con Lian para ver que fiesta nos organizaron Y también ir al banco a hablar con Giacomo, creo que era, para que nos de nuestro dinero Porque imagino que ya habrá pasado una semana y si no, pues lo hago descansando y lo vemos Pero bueno, vamos a ir directamente al torneo, vamos a hablar con este hombre Pues entramos y... a ver, ¿este quién es? Bajador, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Con este? Sí, parece que he elegido al hombre adecuado Pues nada, tengo todas conmigo, hermoso Genial, me gusta un hombre, favorito tampoco Uy, este lo conozco yo Eric Van Frog, un patrician de Novigrad Y finalmente, somos orgullosos de recibir a un Skelliger ¿Estás blindos? No Skelliger, Skelligirl, damn it Uy, no ofensas Agnetha Skolt, su isla hermosa El es el temperament en evidence Along with assorted beats, baubles, ropes As to the rules, they're simple Each player adopts a faction they cannot change for the tourney's duration Lose a match and you're eliminated The winner from among you shall advance to the semi-final To face the winner of the tourney's previous edition His Excellency the Ambassador of the Empire of Milfgaard Master von Hinn The winner of that match 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 No in turn face none other than me Your humble servant Hands off our Gwent No new fucking factions Vale, 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 empecemos Gente protesta por los cambios en el Gwent Por meter una facción mal La de Skelliger Como la vida misma Habrá quien le guste a quien no Y hay protestas Pero bueno Nosotros vamos a jugar con esa facción en concreto Con la de Skelliger Y la verdad es que Necesitamos tener suerte En que nos toque de la baraja que tenemos Pues las cartas adecuadas Y luego pues saber jugar bien Vamos bien y No las tengo todas conmigo A ver que pasa Vale, pero que es, me quedo sin espada si pierdo Venga va De acuerdo No las tengo Todas conmigo Y encima voy aquí Juego de mis espadas Así somos Bueno, yo creo que la baraja Está hecha Lo mejor que Que sé Seguramente no es la mejor posible Pero es la mejor que sea Si me hubiese jugado tanto Como he jugado con las otras Pues Bueno, sobre todo con los del norte Pero con las otras también he jugado bastante Pues me podría defender mejor Pero así Bueno, vamos a ir Ver lo que quitamos A ver Uy, mirad estas tres Que buenas Estas Estas podemos avanzar ahí En una mano Vale Tenemos esta dola Molaría tener a A ¿Cómo se llamaba? Que memoria, tío Bueno, la que fue reina de Skelliger Pero no la tenemos No se llamaba Madre mía Vale, da igual Vale, voy a quitar a este Uy, me gusta Vía, realmente Siempre un buen amigo Y mejor aliado Y seguramente quite esta Porque para hacer una sola No sé Y bueno, bueno, bueno Pues tenemos al druida Al... ¿Cómo se llamaba este? Arminio Eso ¿Y la tía cómo era el nombre? ¿Nacho? De memoria, por favor Vale, parece que empezamos nosotros Así que vamos a empezar un poquito Un poquito fuerte Vamos, venga Vamos a A soltar Ya queremos ganar esta mano Y esta Juntando a estas tres Se va a multiplicar esto Por cosas Increíbles Así que Ahora ya tenemos doce Y al poner esta Pues cada una va a ser treinta y dos Pues van a ser noventa y seis Increíble Vale Pues no nos deja ni tirar Vale Y no podemos ni siquiera recuperar Una de las que están ahí Con el señuelo Porque Porque perderíamos Pues nada Ganamos la primera ronda Así fácilmente Nos hemos quedado ahí Con seis puntos Tenemos la tormenta esta Que se la voy a usar ahora Que lo va a flipar el tío Vale Vamos allá A ver ¿Mi turno? Si me empiezo yo ¿Qué está pasando? Vale Pues para empezar Para empezar Te tiro esto A ver que hace Mmm Me gusta Porque así usamos ahora A El guillotlement Y le reventamos Al suyo Y Bueno voy a usar la facción Sí Espera A ver si me deja Vale A ver si me deja Voy a quemar todas las cartas Que ya tiró Para que no pueda recuperar A Villa Tremel Yo creo Sí Y ahora En cuanto me deje jugar otra vez Recupero yo a Villa Tremel No importa que tire Muchas cartas ahora No pasa nada Vale Vamos a Recuperarla Apenas que se la uso ahora Solo le quemo el 10 Pero bueno Atentos a la paliza A la paliza que me va a dar El estar de una paliza Que no es Ni medio normal Pero bueno Le quedan 4 cartas A nosotros 6 Vamos a tirarlo un poquito Mal tiempo Vamos a ser preventivos Por las catapultas Que pueda soltar ahora Pues Se las tenemos bloqueadas Bueno bueno Es que a este hombre Le sobran Cuernos Pues nada Es perfecto Pues voy a hacer yo también ¿Qué narices? Sí Sí Voy a hacer yo también Vale A ver que hace Vale Le quedan 2 cartas Así que voy a usar esta Solo le quemamos una Una pena Pero Pero está bien Vale Le quedan 3 cartas A nosotros también Voy a quedarme estas La del tiempo Podría tirarla Sí La del tiempo La tiro Que gaste una más Vale A ver Que gasta Bueno Está gastando cosas Importantes 2 y 2 Pues nada Vamos a pasar Y darle la mano Y con lo que nos quedamos Pues intentar ganar La última Ahora Puedo acordarme La siguiente partida De ver Las cositas Del líder Si tenemos Para mejorar Bueno bueno Esta característica Del líder Me encanta La verdad Me la voy a dejar Porque parece ser Que Que nos mete Ahí dos cartas Igual lo último Que teníamos Ahí Bueno Lo leeré Porque eso La verdad No lo he visto mucho Siempre digo Va Luego lo miro Nunca lo acabo de ver Vale De momento vamos Perfectamente Me quedo una Va Ya está Bueno Ganamos la primera ronda No sin cagadas Y tal Pero bueno Hemos ganado Así que Nos conformamos con ello Perfecto Vale A ver que nos dicen ahora Y ahora deberíamos ya jugar Contra La otra Segifinal Bueno y ganamos La espadita Porque Drove me Drove me To wager A sword Against You Know I Not Clearly Este es un fenómeno Es un fenómeno Pues ya avanzamos una ronda así Por la cara Parece ser Vale 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 pues Vamos a pelear Contra el amigo Von Hinn Imagino que Él llevará Las cartas De Nifgar Y ahora aquí Dejarme ver Lo de los líderes A ver ¿Qué líderes tengo? Tengo este que Devuelve todas las cartas Del montón de descartes De cada ecuador A su baraja Ah Para la siguiente ronda Cuando se ven Afectadas las condiciones Climatológicas Las cartas Solo pierden La mitad de su fuerza Vale O sea que La siguiente ronda En la que yo use esto Todas las cartas Que tenía Vuelve Todas las que no sean Heroes Evidentemente Vale Bueno Está bien Creo que es así Ahora lo probaremos Pero Señuelo Señuelo Tormenta Cuerno Está genial Que nos ayudó Esta Yaskir La quito Y buen tiempo La vamos a quitar De creo No No debería quitar Esta Eh Si debería quitar Aquella Voy a quitarla Ya está Bueno Bueno Pues estamos un poquito Jodidillos Pero bueno Tenemos a El duende misterioso Este Al elfo misterioso Mejor Y a ver A ver que nos da Bueno Pues no está mal No está mal Vale Los Lidgar Quiero liar Vamos a recuperar Esta carta Y ahora lo usamos En su contra Bueno 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 Este hombre Vale Te la voy a quedar Ahí está Vale Vale Podemos hacer Buena mano Vale Estamos los dos ahí Como que nadie quiere ganar O que está pasando Vale Voy a tirar esta Así Como el que no sabe la cosa Voy a hacer una trama Espectacular O no Madre que lo hizo Tío Vale Podría tirar esta Con esta se quedan 12 12 24 1 Bueno Vamos a jugárnosla Aunque podía hacerlo La siguiente Pero Esto es muy bueno Puedo recuperar La anterior Vale Vamos Perdemos de uno Vale Pues vamos a tirar Vamos a tirar Puta vida Debería tirar este Y jugármela Pero no Y si le tiro el cuerno Sin más El cuerno Nos puede dar la vida Vale Pues vamos a tirarle Calca Sé que he jugado fatal Pero Es lo que hago Venga Va Tenemos la primera ronda Y una carta menos Y aún podemos tirar A este buen hombre Que nos va a dar Dos cartitas más Así que Estoy contento Venga A ti Gózalo Que nos da Esta la he de quitar Porque no tengo A ver Este recupere La de la anterior Si Ahí está Vale Vale Pues Vamos a tirarle Esta Si no tiene quemadura Lo voy a reventar Si tiene quemadura Me fastidia Y va a tener Seguramente Peor aún Que quemadura Me la lió Bien liada Vale No pasa nada Me la lió Bien liada Vale Me tiro ahí Vale Vale Y que recuperas Voy a tremer Y me quemas Increíble La paliza Que me está dando Este hombre A ver Dejadme ver Que hacía esto Y luego Que transformación Pero es que no sé Esta debería quitarla Porque no tengo berserkers No sé Para que la meto La verdad Pero bueno Ahí se queda Vale Voy a tirar esta Y tirar esta Y me toca otra de estas Tío Pero que estamos De broma Estas las quito todas Bueno Lo de los berserkers Y eso Se va a ir todo al carajo Me acaban de hacer una puñeta Increíble Venga va Tiene muchas cartas Aún Tiene varios Villapremen Es que esto es como Una fiesta Del cachondeo Bueno Voy a tirar esto Vale Es que me va a dar una paliza Que no es un medio normal La verdad Eh Voy a tirar esa Vale Venga Tenemos 30 puntos Es lo que Ah no Espera Voy a usar esto Y tenemos 30 puntos Más esas dos cartas Que tenemos ahí Que es un 2 Y un 6 Pues tendremos 8 Vale A ver que sale Podría limpiar este Que gasta una carta más Pero no Venga Va Me da igual Si ganamos Ganamos Y si no Pues perdemos Serás hijo de tu Serás Pero Este tío De que va por la vida Macho Tiene cartas ahí Para aburrirnos Vale No acabo de entender Lo que ha pasado aquí Pero bueno Me da igual No lo entiendo Tío No entiendo Que ha pasado ahí Pero bueno Venga vamos Que esta nos va a dar aquí Vamos Un chance Espectacular Ahora salen las 3 guerreras Ahí Les vamos a meter El cuerno ahí arriba Vamos Lo va a flipar Tío Este 12 Más que él Una quemadura Y al calado Vale Parece que no quiere tirar quemadura Así que vamos a irnos dos también con esto No sé que ha pasado ahí Yo la partida de la mano estaba por perdida Y de repente Pues Se han empezado a regalar cartas Y estamos como en la gloria ¿Veis? Ah vale Ya sé por qué Porque las metió un mimazo Con la habilidad nuestra Vale Ya entendí Wow Genial tío Esto ha sido como Como increíble todo La verdad Vale pues Vamos a tirar esto Para que él siga gastando cartas Vale 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 Pues ya entendí Ya entendí lo que pasó Claro Como él Si 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 Pues se la ha hecho él solo Se ha hecho un Arakiri Pero espectacular El crack Por mi perfecto Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esta Venga Pues la tiramos Y ahora que podemos recuperar Está bien Venga Todo ahí al ataque No ¿Por qué se puso el Berserker ahí? Vale Aún así ganamos Pero la he jugado muy mal No la puedo poner arriba Vale Paremos aquí Le damos el buen tiempo Y ganamos La semifinal Bueno He ganado de una forma Que No me lo esperaba La verdad No sé si es que El tío No sabía que había usado La carta esa De recuperar las cartas De la mano anterior Pero Ya Irle partida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que hay algún problema Scoot Olies Off your asses And high to Skellige Yeah I love and seal sloppers Please remain calm And stop the verbal attacks Stop your mom From fucking ferrets Monier And hands off Our Gwent Maybe Instead of hollering threats You ought to just explain What it is you want We've said it plenty of times Yet no one ever listens Got me listening Gwent's an ancient pastime As rules were set ages ago Exactly Determined in keeping With the laws of nature There should be four factions That is the optimal number We'll not tolerate The introduction Of any others It would disgrace The tradition Aye Leave our Gwent The fucker lane Enough of this Then come here to Java But to break fucking Heads in defense of tradition Come on Que tengo que pelearme con ellos Ahora Así gratuito Ah que es a puño Vamos a repartir Y nos quedamos solos Ayudas con palos Y este que Con trepillar Ay toda la chepa Yo no quería pelea La verdad Yo no quería pelea Yo no quería pelea Coolde you off a bit Fuck See in triple Quadruple even Enough I shall summon the guard I got this count Sure You can shut this tournament down But there'll be another With who knows what new rules If you don't like them Don't enter Play somewhere else However you want But you'll never stop other folk From playing however they like Bollocks Like my good friend Zoltan Chive says If one says you're talking bollocks They could be right They could be wrong But if multiples say You're talking bollocks Well You probably are So let's take a vote Who else here thinks I'm full of it Zoltan Chive Haven't seen that rascal In ages How's he doing? Hmm Hmm Let's go Come on I'm glad to tell you more Over a flask of something strong Attention everyone Our outings take a new turn We're to sit and drink vodka With Zoltan's pal Gentlemen Wait We've still the final round of the tour Need to play Final? Fuck that But I'm Yaki Raffyberg To hereby declare my participation In this tournament And I demand to play the victor We'll settle whether the Skellige faction's worth a flaming bag of shit Once and for all Agreed, but please Show some patience We must first play with a pre-final Well yeah, we must be playing for a pre-final In the ... ah ... pre-final Count Monnier, representing the Skelliger faction ¡Geralt o Rivia también jugando con el deck de Skelligar! Mi sueño de mi hermano ha llegado, Skelligar en la final y jugado por ambos competidores. Buena suerte. Me va a ganar con los Berserkers, ¿no? Pero... Lo veo venir. Pero ahora, tú te vas fuera... Tú te vas fuera. Vale. Me voy a quejar, la verdad. No está mal. Vale. Nos manda a Yaskir. Nosotros vamos a sumar cartitas, que es lo que nos hace falta. Cerys, leches. Vale, hombre, que no me ha... Wow, tenemos aquí... Esto es... Esto es arrasador, la verdad. Vale, tenemos aquí a Cerys, que le va a meter un sablazo. Fijaros. Pam. Aunque nos quita una de las que tenemos en la baraja. No mola. Pero As, que suma cuatro más... Esto es como la... El ataque total. La destrucción. Y el tío ya pasa, evidentemente. Bueno, pues mira, eso que nos llevamos. Eh... Voy a llevarme... Sí, voy a llevarme una. Voy a llevarme una, la que habíamos perdido, porque... Uy, podía haber usado... Tío. Un poco como lorto. Pero bueno, no os preocupéis, porque ahora voy a hacer un ataque... Espectacular. Allá voy. Venga, pa' ti. Vale, perfecto. Pa' ti. Está acojonado ya. Estás acojonado en los aves. Vale. Me preocupa un poquito... Mmm... Que tenga... Que tenga quemadura alguna. Si no tiene quemadura, es que va a ser una victoria... Ahí está. Bueno, por vos ya la ha gastado. Me gusta. Me gusta que la haya gastado. Vale. Voy a hacer una cosa ahora... Espectacular. Que no tenga más quemaduras, por favor. Que no tenga más quemaduras, me la lía, eh. Si tiene, yo creo que lo usará ahora. Vale, ya va a soltar todo ahí. Uy, tenemos el mismo... Me ha jodido. Tenemos el mismo... Vale, lo tenía que haber usado antes. Uf, no sé qué coño he hecho. Increíble. Venga, va, soltamos esto. Esto... Vale, es que adue una carta. Y recoge una de las anteriores que es... No. Vale, pues... Nosotros no tenemos nada... Ninguna opción de ganar. Pero... Mmm... Al haber usado la habilidad de... La habilidad del líder... No sé lo que va a venir ahora No sé lo que se viene ahora mismo Pero van a caer Hay más cartas que la leche Mira, mira, mira Vale, recupera dos cartas De las dos más altas, supongo Vale, empiezo a entender Un poquito cómo funciona La historia esta Pero bueno, ¿y por dónde es que hemos ganado? Estoy ganando de chiripa todas, eh Sin saber exactamente lo que hago Pero bueno, vamos ganando Nos quedaría enfrentarnos al enano Y... increíble, tío, todo esto ¡Felicidades! El mejor hombre ha ganado Juegando la mejor facción para lanzar Gracias, buen juego ¡Scalaga ha ganado! ¡Qué bando de peces! ¡No se han terminado! ¡Ahora es mi turno! Eso es lo que nos acordamos ¡Vamos resolver nuestras diferencias aquí y ahora! ¡Ahora determinar el último victor! O sea, que viene aquí el enano Y sin jugar partidas anteriores Ya se puede enfrentar a alguien La final de las finales, ¿no? ¡No, cara dura! Esta sería la cuarta partida, ¿no? Vale Creo que... Vamos bien Dejarme leer un momento lo del líder Porque creo que aún no lo acabo de entender Devuelve todas las cartas del montón de descartes De cada jugador a su baraja Vale Del montón de descartes Vale Bueno Vamos a salir Eso lo entiendo bien Estoy duro de mollera hoy Vale Vale, esto me lo quedo Me lo quedo Esta la quito Y esta la quito Vale Bueno Pues no está mal Tenemos una quemadura No puedo tirar esta carta A no ser que tenga cartas superiores a 6 En la mano Si no El cagadón Vale Vamos a lanzar a... Al elfo misterioso A Balak Tengo Berserker Pero este creo que solo afecta Creo que este solo afecta a los arqueros Creo Creo que sí Pero bueno A ver Si tiro esto es una cagada Tengo que tirar algo bajito Bueno, voy a tirar este A ver que tira él Vale Venga, vamos a tirar ya al mar El tío pasa Vale El tío pasa Venga Le tiramos a Siri Ganamos una ronda Y ahora que das de cartas Agobó Tenemos dos cartas más que él Vale Mi turno Mi turno va a ser... Complicado, eh Complicado Necesito que tire una carta Más alta que 6 Por ejemplo Por ejemplo Me gusta Ahí está Vale A ver que hace ahora Hijo de Hijo de su Cuñetera madre Venga Vamos a tirar los 7 Vamos a recuperar, eh Que es solo para que gaste Vale Coge una anterior Que va a ser esta Y me mata La madre que lo hizo, tío Esto era un genio Jugando al wing Maldito enano Vale Voy a hacer una cosa Voy a tirar esto Y ahora A mitad de la tormenta Le tiro esto Sí, sí, sí A mitad de la tormenta Le voy a tirar esto Lo veo clarísimo A ver El tío pasa Pues yo recojo mi carta Y paso también No Lo que tengo que hacer es esto No sé, eh Si estoy jugando bien O Igual ganamos otra vez De chiripa Vamos a ver Qué pasa en la anterior Vamos a ver Qué pasa en la anterior En la siguiente A ver qué Qué cartas nos dan Así como a los locos Pero no tengo ni idea Que no me dan ninguna Curiosa circunstancia Vale, vamos a tirar esto Que tiro su última carta Y parece como ser campeones Del torneo De pura chiripa O sea Nunca he visto Tener tanta suerte En todas las manos Y ganas Por inconsciencia, tío Sin saber lo que estás haciendo Y gano Gano el torneo Increíble Increíble Pero es así Pues nada Vencedores Inmerecidos Diría yo Pero bueno Así ha sido Ha ganado la inconsciencia Pues nada Si le vamos a tomar ahora Alguna bebida fuerte Con ellos Por hoy yo creo que Se ha acabado el Gwyn Porque bueno Ha sido bastante Saturación Y no queremos Entrar más a la suerte No hay de qué No ha salido Como estaba planeado No sé No me acuerdo A qué se refiere Bueno No hay de qué Uy Premio Para colocar en casa Perfecto Y la espada Tenemos que acordarnos De ver la espadita Mil monedazgas Perfecto Vale voy a echarle un ojito A la espada A echarle un ojo Así rápido Para verla A ver si es Un chetito Ostra la vida Pero esto que es Farolera Pues claro que si la meto Vamos Esto no es una espada Esto es La repera Por favor Haz tu espada Colega Bueno Bueno Si 75 Bonificación al daño Por impacto crítico 15% de probabilidad de impacto Uf Esto vamos a reventar Es de nivel 48 Justo que tenemos Es una arma buena Estas son de nivel Que era Donde está 40 Esto es Un cheto Bueno pues vamos a llevar Ya nuestra nueva Espadita La cual Seguramente podamos pintar O algo Y la pintaré de rojo Para que quede bien Ya veré Y bueno Voy a ir a Un trago No Voy a ir a A ver Si me devuelve el dinero El otro artista Vamos a ir ya directamente Desde aquí Y que era el otro que quería Ah el profeillo Que lo vamos a poner allí No sé Había otra cosa que quería ver ¿Verdad? Uf Ahí estoy Increíble que haya ganado ¿Veis que ya quedan Muy poquitas misiones secundarias? Nos queda solo un contrato de brujo He hecho algunas así Que ya eran muy viejillas Digamos Ya llevo Tiene un nivel muy bajo Las he quitado encima No había nada especial Que hacer la verdad Y bueno Vamos a ir a por Nuestro dinerito Que está Ah De al lado A cien pasitos Si no me quedo atascado Vamos Y intentamos Que nos pague Y nos dé Nuestro Capital Vale Y luego vamos a hacer A la fiesta De Lian Y La chiquilla Ya que lo reconciliamos En lo que fueron Las guerras Del libro Vale Vale Aquí está ¿Y a cómo? A ver que nos dice Si nos dice Algo Claro Calculadora Y ha salvado Un montón de veces Vale 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 Y mientras No Tampoco era tanto Pero Una última cosa Olvidado Olvidado amigo Misión completada Supongo Vamos a ver ahora A la calculadora A esta ¿No? Espero que sea Es mala Esta no Esta no tiene Ni punto de comparación Pero bueno Os voy a regalar Alguna de plata La verdad Y siempre estamos Con las de acero Y las de plata Se quedan un poquito Rezagadas Vale Oportunamente Tenemos aquí Un viaje rápido Vamos a poner La misión Para saber Donde era Igual ya no Ni me acuerdo Debras del vino Aquí estamos Viaje rápido Y vamos directamente Allí a disfrutar De la fiesta Si aún no empezó La fiesta Porque aún no han pasado Los días que sean Pues dormimos Hasta que pase Lo que quede Que será como mucho Un día No sé No creo que falte Mucho Para que empiece La fiesta Y a ver Si es una fiesta Un poquito más Grande Que la que nos hizo Barnabas ¿No? Barnabas es Un fenómeno Pero haciendo fiesta Deja un poquito Que desear Vale Ya estamos aquí Vamos allá Igual tenemos que hacer Al menos que sea De día O algunos Vale Vale Aquí están Uy Uy Aquí está Aquí está La fiesta Nuestro olor Con músicos Tocando Cachondeo Lian A ver Lian Que sorpresa ¿Qué es la sorpresa? ¿Algo nuevo monstruo Que necesito matar? No Algo Mucho más agradable Hemos producido Un vino De acuerdo De acuerdo De acuerdo a los mejores Sommeliers Quiero enviarme Un poco más De acuerdo a los mejores De acuerdo a los mejores De acuerdo a los mejores No sé 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 Pero bueno Ya tenemos nuestro Nuestro vinito Ya hemos hecho Todo lo que pensaba hacer hoy Así que vamos a hacer Una misióncilla más Porque aún nos queda Un ratito Solo puede quedar uno Nos dice Estamos enfrente de la isla De Lack Selabi Y tenemos que investigarla La isla de Lack Selabi Bueno Solo puede quedar uno Pinta que vamos a tener Que pegarnos Con gente ahí Hasta que solo quedemos nosotros No lo sé Pero bueno Ahora lo veremos A ver Está pasando por aquí Vale Ahí hay gente Hermitaño Madre mía Que huele Con el agua Tío ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No importa Supongo que pensaste Que nada más En la vida Podría sorprender Vamos a hablar Con el hermitano Porque quiero esa espada Hey Happen to know How the hell I can walk on that water Naturally I know Since time immemorial Have I dwelt In solitude On the shore And I can testify To the extraordinary Nature of the lake What's so extraordinary About it I mean Besides the fact That you can walk On its surface A sword Most wondrous Lies in its depths Quiero esa espada The blade Maybe grasped solely By one who possesses The five Chivalric Virtues Folk call me a lot of things But virtuous I don't know Yet I Know For I know Who you are You have proof In yourself Capable of great sympathy You are Man of honor As many can A test Of humble means yourself You show Generosity To others Your valor Is the stuff Of legends Claro Claro que si Reason Guides Your actions As it does Those Of all Who are wise You have proof Of the Hermita Yo me Cae muy bien The sword Is mine I can dive in And take it The sword Deserves The hand Of a master You must prove Your skills Are worthy Through combat Atop the water Surface Va genial Pues vamos a pegarnos Y conseguir estas Papa Estoy preparado Siempre Cuando quieras Then draw your blade ¿Cuál? ¿Dado a cero? Uh Ojo Ahí está Ah Con el tío Cuidado Cuidado Pues mal que Uy El remolino este Vámonos Que ya me sé yo Lo que hace el remolino este Que ya me lo hizo Vamos Está pasando Vale Ahí está Cuidado Hermitaño ¿Piensas que voy a caer En ese truco tan viejo? ¿Ha pillado? Ha pillado Ha pillado Eso del Ophiri aquel Que nos llevó Secuestrados en el barco Casi me mata con eso Ahora nos hundimos De repente Tienda el ermitaño Espero que sea de plata Por favor Que no sea de acero Que sea de plata En muy buena espada Como la que llevamos Ahora de acero Es la que llevamos De acero Que chula tío Nos hemos conocido Antes Seguramente El hermit Admitió que te conocía ¿Te acuerdas? La señora del mar Es yo No olvides Que no seas un hombre De verdad y honorable Devoteado a hacer bien Y por estas razones Ya fue nuestra Y la perdimos Ok Vale A ver Atentos Para mi Ahí va Al agua Bueno Un trofeito La virtud de Chabrujo Así somos nosotros Unos virtuosos Pues voy a ver Esta espada Porque Que sea de plata Por favor Una pintaza De plata No tiene runas Pero Podríamos Hacérselas Sociedad Projetora de bestias Nos dice Usa tus sentidos De brujo Para explorar El campamento Si os acordáis Creo que haciendo Alguna otra cosa Pasé por aquí Y vimos Algo del campamento Este Creo recordar Aquí hay unos destrozos Que no son normales Vale Parece fresca Vale Vamos a seguir explorando Esto ya está explorado Veis Vale 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 No está todo saqueado Con lo cual Es que ya estuve Llego aquí Y creo que fue Casi todo saqueado A ver ¿Qué pasa? Aria es Dangerous I'd say There's a basilisk Nesting around here It'd be wise To remain At some distance Yes I'm familiar With the matter And quite proud To say A basilisk Does nest here I look after It personally Look after it It's not exactly A pet Beasts murdering folk Who come through here Just a minute It does not murder Those who do not Trespass upon its territory You post those warnings Indeed To prevent anyone From coming to any harm Well A lot of good They did Got a freshly mangled Corpse right here Most likely a merchant The poor bloke Just today I learned Two traders Had chosen this route Despite the signs I came as quick As I could To warn them Too late Alas I've instructed My servants They shall take The body Return it To the family With a generous Sum As recompense Hmm Who exactly are you And how do you develop Such an interest In the beast Count Borges Happy to be Of service As to the beast Well This subspecies Is our dynastic symbol The disulfureses Have for centuries Signed with the Regulus platinum As family legend Has it A female of the species Rescued an ancestor A boy at the time From a burning building She took the tyke Back to her nest Where she fed him As if he were One of her own Youngsters Malarkey To be sure But beautiful Malarkey it is Where's the basilisk Nesting Any idea Of course I have an idea But you don't really Expect me to tell you Those are not Toy swords I know your intentions Find it myself Then Easy to attract With its distinct Paw prints Mentioned two merchants So I might also Look for the other corpse A ver que nos la lía este tío Descubre más cosas sobre la segunda víctima Vale Pues nada Investigamos un poquito Eh, mira aquí El hombre este es como si nos ayudase al mismo tiempo o no nos ayudase Una cosa ¿ Tênio The barrels Busted barrel Slimed with Venom Hallmarks of an attack Basilisk Must have caught The second victim Here Anyway Got two cents Venom And tannin Ought to be enough ¿Por qué traerlo a todo? Tu casta es protegida. Su muerte podría destabilizar el ecosistema. ¿Quién sabe qué ocurriría? Yo veo consecuencias de novedad en la línea. Simplemente refrain de provocar ella. No lo haré, y ella, también, va a dejarlo contigo. Nunca esperaba que ellos lo harían por el hecho. Senten sus productos. Ellos intentan luchar al Basilisk para destruir sus wares. Ay, aquí trama. O sea, que la culpa no es del bichito. Vale, vamos a seguir investigando, porque aquí hay muchos caraduras, me parece. Vale, no quiero usar eso. Bueno, no sé para qué es, es una mesa, ¿no? Vamos a cogerlo de allí. Y por aquí. Hay mucho listillo por aquí, me parece. Vamos a investigar un poquito más, pero no encuentro nada rojito, tío. ¿Qué? Aquí. Las escalas de Basilisk son normalmente más gruesas, no casi tan bien. Podría ser más sensibles a fuego, este. Alas, es verdad. Tu casta tiene un terrible miedo de fuego. Ella es una criatura muy sensibles. Cuidado tu mente de cualquier pensamiento para matarla. Usted destruiría la última especie. Vale, hay que seguir viendo cosas. A ver si vemos más pistas rojas. Por aquí ya no. ¿Dónde está el artista? A ver, vamos un poco por aquí. Hmm. Hmm. Pues no encuentro, tío. O sea, una pista hiper pequeñita que esté súper escondida. Eh. Vale, vale, este olor. ¿Juntos? Vale, vale. Es que hay un olor por aquí. ¿No? Había aquí un rastro. A ver, no quiero perder el rastro este. Por aquí. Por aquí se meten estas hojas, pero debería seguir por aquí. Vale, yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Vale, vale. Yo voy siguiendo como la dirección. Vale, 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 vale. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y... Tenemos que matarla sí o sí, ¿no? Vale que sea. Lo que pasa es que si es culpa de los tíos, pues nosotros le va a pagarla así por eso. Madre mía, ¿qué haces aquí? Aquí ya. Vale, seguimos ya las marcas de... De sangre o... Las huellas o... Vuelvo a percibir el olor. Mira, aquí está el otro hombre. Just as I expected. Second victim. But relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. илio Gaston, en la escuela de tu pregunta acerca de la ruta de transporte planeada para los barrios de Tanino, deja que te confirme. El itinerario oficial respaldado por el gremio sigue atravesando las tierras del conde de Isselvanes. El consejo no ve motivos para desviarnos de nuestro camino tradicional. El conde se ha comprometido a cubrir todos los eventuales daños que pueda causar el gran terror blanco De modo que, incluso en caso de destrucción de toda la mercancía, el crimen no puede dañar Claro, eso es una escala dura Así que sí, ya que sí Yo también me lo pregunto, pero quiero avanzar, ¿sabes? Venga, vamos Vamos a seguir por aquí Escucho voces Escucho voces por aquí ¿A que son tíos haciéndose pasar por Basilisk? Bueno, bueno, saqueadores, ¿qué sois vosotros? Los saqueadores Geralt de Rivia Geralt de Rivia, soy un periódico Sabes a tus hermanos en brazos Bohold, Kennet and Desperate, nuevo chico, también Ah, eres ese hermoso Sí, Bohold te mencionó Digo, dijo que subiste una hermosa hermosa Pues ahora es mejor Un profesional Bien, te viste a seguir Puedes tomar a la bruja juntos No, 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 no Es decir, que maten al bicho Y más cuando son ellos los que se meten en su zona a propósito Para comer la inmigración No, 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 no Este hombre es muy desprendido, la verdad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a ver, ¿no? Bueno, nosotros a lo nuestro, que es haber completado la misión. Y bueno, ya nos pone para hacer la misión principal, ¿no? Sí. Vale, pues de momento lo que nos quedaría sería caballero a sueldo, que es completar el resto. Ya me pondría a completar yo interrogantes. Y este contrato de brujo, que lo dejamos ahí, por si un episodio de estos nos quedase cortito, pues lo completamos con esta misión. O con ir haciendo interrogantes. Y de paso que hacemos interrogantes, pues acabamos de los contratos estos del karma lengua. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Es que ahora ya podemos ir del tirón con la misión principal. Y además lo que haré fuera de grabación es ponerme a buscar la... Mira, mirad la estatua, que ya la conseguí casi entera, o creo que está entera. Mirad que chula. Pues ahí la tenéis. Pues eso ha sido haciendo los interrogantes que podéis ver que ya tengo hechos. Que he empezado por aquí, he hecho todos estos de aquí, todos estos de por acá. Y bueno, más o menos por ahí vamos. Me quedaría este aquí, que quedó aquí suelto. Y luego ya todos los de la parte sur que están sin hacer. Y bueno, esto más o menos es lo que llevamos hecho. Y no sé qué iba a decir, pero... Vamos a dejarlo aquí. No sé por qué entra yo aquí. Bueno, no lo sé. Da igual. Tema ese es que ya nos ponemos con la misión principal, ya haremos esas. Y lo que me pondré a hacer es buscar dimerita enriquecida para poder hacer las armaduras. Que la verdad está siendo esto a pico y pala. Ya estamos casi acabando con todo el mapa y la dimerita esta no aparece por ningún lado. Así que la tendré que crear yo, ir comprando dimerita normal y crearla. O no sé cómo voy a tener que hacer. Pero ahí yo me pondré. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Si os ha sido así, dale un like. Y nos vemos en el próximo.